Viste que se hizo viral, Mati, esta imagen. A ver, ¿cuál es el radio ideal? A mí me gusta la azul. Sí, entiendo que es la más rápida. La roja para clasificar va a abrir vuelta. Para abrir vuelta, sí. Pero, sí, sí, obviamente. Depende para qué. Estoy pensando en andar rápido, no en una horquilla de abertura. Depende mucho de algo que no se ve acá, es qué tan larga es esta recta. O sea, si esta recta es muy larga, yo iría por un radio tipo más el de rojo. Pierdo bastante en el ingreso, pero la salida va a pagar durante mucho tiempo. Ahora, si acá tengo una curva, inmediatamente prefiero un radio como el del verde, donde voy a entrar mucho más rápido en el ingreso. Voy a salir más despacio, pero la salida quizás no importa tanto si inmediatamente tengo otra curva, digamos. Si tenés un auto con una buena goma y tracción trasera, es la roja. En un tracción delantera probablemente sería una mezcla entre la azul y la roja. Eso sería lo ideal. O sea, me parece que ninguna está... La verdad que ninguna. Bújate otra. Sí, violeta. Siempre la salida tiene que ser como la roja. Y el que dibujó esos tres radios, la POS no la hace seguro. No, para mí estoy más por el ingreso del azul con la salida de la roja. Por ahí va el tema. Hay que hacer una violeta, así con los colores de Renault. El flaco. Ahí está, una violeta. Los colores de el flaco, una violeta. ¿Cómo hay que hacerla? ¿Con cuál se queda Vivian? No, consigo plenamente con Leo de Pernilla. Claro, claro. El ingreso del azul, la salida de la roja. El que la tiró, tiró una línea por la... Pará, pará, pero ¿para dónde? ¿Para dónde? No, es para allá, es para allá. Bueno, es para allá. Bueno, es para allá. Quiere un montón de acuerdo a donde sea, pero si se ingresa por acá abajo, el ingreso es el azul porque la roja está totalmente fuera de radio, pero la salida es como se sale con la roja. ¿Y tanto cambia si es tracción delantera, trasera? Cambia, obviamente, pero lo importante es el apex de la curva y la constancia que tenga la horquilla. Sí difiere, obviamente, que las curvas de los autos de tracción delantera son más en B porque tiene que tener un momento de cierre, una pausa, porque no tiene que acelerarlo con el volante derecho, porque si no, patina y que con el auto de tracción trasera, cuando vas a aplicar la potencia, el auto generalmente se gira y sale para adelante. Entonces, podés hacer menos vértice que en una tracción delantera. Apertura de vuelta sería hasta acá la roja, ¿no? Ponerle que la roja sea de una apertura de vuelta, ponéle. Como hacen, por ejemplo… Sí, se puede correr más. Concordia. Para mí no ninguna, chicos. Para mí yo coincido con él. ¿Quién hizo esto? Se hizo viral. En Concordia puede ser apertura de vuelta, así, mirá. Todos los TN, viste, que hacen así y abren vueltas. Sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!